Varias personas decidieron romper el silencio y contar sus historias, todo con el anhelo de que nadie más caiga en las garras de esta presunta estafadora. Por eso en la segunda parte de este reporte me voy a enfocar en cómo ellos están buscando justicia, además de darle algunas sugerencias para que usted no sea víctima de fraude. Alfredo Contreras, una de las personas que supuestamente fue estafada por la Potosina, decidió no quedarse con las manos cruzadas y llevó toda su evidencia a la estación de policía. Mientras llenaba el reporte no pudimos meter cámaras, pero gracias a toda la documentación que tenía, las autoridades han empezado a investigar este caso de fraude. Alfredo se fue de la estación de policía con la esperanza de que algún día las autoridades puedan detener a Beatriz Ramos para que según él, ella no pueda estafar a otra persona. El sargento de policía, Paco Valderrama, dice que es muy importante guardar toda la documentación cuando realiza algún tipo de negocio, especialmente si involucra dinero. Si no hay algo, un contrato firmado, entonces realmente es la palabra de unos contra la palabra de otros y es muy difícil de hacer un caso criminal. Mayra, otra de las supuestas víctimas, tiene documentación, pero dice que no la revisó por la relación de amistad que tenía con la Potosina. Yo por la confianza que depositamos en ella nunca investigué antes, pero si nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Así que si usted decide comprar un hogar sin la ayuda de un profesional, asegúrese de investigar las escrituras de esa propiedad. Eso se puede hacer por los récords públicos. A veces se puede hacer, buscar algunos por la internet, tiene algunos récords en la internet, y si no, entonces uno va personalmente donde sea el condado, a la corte del condado. Así que en Oklahoma City sería Oklahoma County Office, y ahí uno hace una búsqueda de la propiedad para ver quién es el verdadero dueño. Cuando usted haga esto, es importante que revise si las escrituras tienen algún tipo de reclamo, ya que eso significa que no se puede vender el hogar hasta que el dinero adeudado sea pagado. Si todo parece estar en regla, es importante que usted registre el contrato de compra con la corte de la ciudad para que al terminar con sus pagos de la casa, le traspasen las escrituras correctamente. Si no se ha registrado con la corte en el condado, entonces hay la posibilidad que alguien trate de vender esa propiedad sin saber que ellos tienen un reclamo. Como le dijimos ayer, la Potosina también está siendo acusada de ofrecer servicios de inmigración, esto sin estar preparada o autorizada. Mayra le dio miles de dólares para que la ayudara con una demanda. Yo me empecé a investigar y me di cuenta que no existía tal abogada ni tal bufet de abogados. Para protegerse de personas que se hacen pasar por abogados, visite la página web del Oklahoma Bar Association o simplemente puede llamarles para investigar si la persona que le está ayudando en realidad es un abogado registrado en el estado. Y nunca olvide de proteger su información personal para que no le pase lo que a una de las presuntas víctimas, quien asegura que la Potosina intentó sacar una identificación usando su información. Cuando Alfredo hizo el reporte policial, la detective le dijo que fue muy inteligente por no dar su seguro social ya que esa información es fácilmente robada. Ahora, si estos consejos le han llegado demasiado tarde y ya ha sido víctima de fraude, aún hay varias opciones para usted. Primero, debe de reportar su situación con las autoridades en la estación de policía, tal como lo hizo Alfredo Contreras. También puede hacer un reporte con el FBI y eso lo puede hacer fácilmente en el sitio web. Mayra fue directamente al FBI para que le ayudaran, pero investigadores dijeron que no podrían dar información sobre este caso. Otra opción es ir con el procurador del estado para hacer su queja. Tienen una división de abogados que tratan con casos de fraude del consumidor, que sería algo así donde uno hace una queja para que entonces ellos puedan hacer un caso criminal en contra de la persona. Si está interesado en intentar recuperar su dinero perdido, puede entablar una demanda civil donde pudiera recuperar parte de su dinero. Espero que esta información le beneficie y que haya aclarado algunas de sus preguntas, porque siempre es importante estar bien informado. Nunca debe de quedarse con la duda. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, César y Andrés Cromwell.